Docentes de Huracán Recinto Bluefields participaron en un diálogo intercultural e inclusivo en donde el padre Carlos Irías, rector de la UNIAP, desarrolló una importante ponencia bajo el título Pincelando la interculturalidad. Y hemos conversado sobre la interculturalidad como paradigma, es decir, como dinámica de vida que nos puede ayudar a ir reconociendo, visibilizando y en la interacción, en el colectivo, en la dinámica de convivencia y de toma de decisiones en consenso, ir superando todas aquellas prácticas y perspectivas dominantes, hegemónicas, que no favorecen a la vida, porque la vida es para todos y todas, entonces la vida tendría que ser el resultado de una convivencia en una interacción sana, donde unos y otras podamos estar, ser, participar sin detrimento de nadie, compartiendo en la alegría, en la esperanza, en el respeto, en el cuidado mutuo. Y ha sido una gran riqueza, yo compartí mis insumos desde mis indagaciones, y cada uno y cada una de los compañeros y compañeras que compartieron también, lo hicieron desde su experiencia, desde su vivencia, desde su corazón, porque es el corazón lo que nos ayuda a conectar. Apuntamos a formar profesionales de ese estilo, pero todavía es cierto que el pensamiento está colonizado a que debe de haber poder, nosotros los docentes ejercemos el poder en el aula de clase, tenemos un estatus, dirían así, la etiqueta de estatus jerarquía, que todavía se mantiene, todavía no pasamos a la figura de dinamizador, de aprendizaje, o facilitador de aprendizaje, como dicen las nuevas corrientes, seguimos teniendo dentro de la universidad la figura que el maestro es el que lo sabe, el que me califica, y ahí entra otro rollo de la evaluación también, porque la interculturalidad no es solo hablar de que nos relacionemos, cómo evaluamos, cómo investigamos, cómo vivimos, cómo aprendemos. Entonces por eso decía que se debe convertir en una forma realmente de vida. Creo que es algo personal, es un cambio de actitud y parte humanista, porque con la reflexión que usted nos brinda sobre la empatía, sobre las relaciones, la intercomunicación, creo que nace desde nuestros propios valores, porque a veces no es necesario tenerle un papel, esos papeles solo nos dan el aviso de que tenemos algo, pero yo creo que es algo de que tenemos que ejercerlo nosotros. Por eso le decía que la interculturalidad es personal, porque el ser empático es algo que se debe de nacer y se debe de crecer también con eso, no es fácil para todos de comprender a las otras personas. Y diría Neidy, es bueno que a fin de año reflexionemos y miremos qué cosas hacemos que cambien. Yo siempre platico con los muchachos y mi frase es de que vamos a vivir la interculturalidad hasta que podamos convivir, hasta que podamos nosotros entender al otro. Yo voy conmovido de toda la riqueza que hay en la vivencia, en la experiencia, en la piel, en el corazón, en el pensar de estos compañeros y compañeras de aquí del recinto de Bluefield, de Huracán. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.